En este video vas a aprender cómo fortalecer tu sistema inmunitario de forma completamente natural utilizando una técnica de respiración muy simple. Al mismo tiempo vas a descubrir cómo acceder a esa fuente infinita de energía que se encuentra dentro de ti. Esta meditación se llama Soma y es una meditación basada alrededor de técnicas de respiración acompañadas por música. Te aconsejo que mires esta explicación una vez y luego hagas la meditación. Luego cuando vuelvas a hacer la misma meditación ya puedes pasar encima de esta explicación. En los comentarios puedes ir directamente al punto donde empieza la meditación. Pero por la primera vez que ves este video esta explicación es importante. Primero necesitas corregir tu forma de respirar. Es muy importante que respires de la forma que tu cuerpo fue diseñado para que respires. Siempre que inhales, inhala por la nariz. Y en tu vida de todos los días siempre inhala por la nariz lo más posible. También toma en cuenta que cada que tomas una inhalación inhala por el estómago primero. Y una vez que el estómago está lleno, luego llenas el pecho. Así. Mucha gente respira así, mira. Eso genera estrés en tu cuerpo. Estrés que no necesitas. Asegúrate de respirar lo mejor que puedas así. Primero por la nariz, luego el estómago y luego el pecho. Date cuenta que los hombros no se mueven. Bien. Ahora que hemos corregido tu forma de respirar. Para que tu cuerpo, para fortalecer el sistema inmunitario, forma naturalmente, tienes que darle la orden a tu cuerpo de entrar en estado de autorreparación. Eso es muy fácil. Y no necesitas sustancias. Se puede hacer con técnicas de respiración que existen desde hace miles y miles y miles de años. Funciona cuando respiras de forma rítmica en un ritmo constante. Por eso utilizamos música, porque es más perfecto. Entonces, si respiras, por ejemplo, por cuatro segundos y exhalas por cuatro segundos y continúas cuatro segundos y cuatro segundos, estás creando una rítmica en tu cuerpo que es muy estable para tu cuerpo. Tu corazón puede alinearse y batir de una forma muy rítmica. Y como una máquina que funcione a la perfección, todo tu cuerpo va a sincronizarse y vas a utilizar todo, todo, todos tus recursos, toda tu energía, todo, todo lo que tiene tu cuerpo de la forma más eficaz posible. En ese estado, respirando de forma rítmica, tu cuerpo va a tener la oportunidad y va a recibir la orden de entrar en autorreparación. Sea lo que sea que tu cuerpo necesita, tu cuerpo es capaz de hacerlo lo necesario. Solo tienes que darle el espacio. Entonces, para este ejercicio, para activar la reparación en tu cuerpo, y esto lo puedes hacer cuando quieras, en cualquier momento. Esta es la técnica que va a fortalecer tu sistema inmunitario y es muy recomendado de hacer esta meditación una vez al día mínimo. Hazlo todos los días. Funciona así. Inspiras por dos segundos y luego exhalas por cuatro segundos y continúas el patrón por unos minutos. Entonces sería así. Inhalas. Inhalas. Entonces, inhalar por dos latidos y exhalar por cuatro latidos. Y seguirlo haciendo en rítmico, sin pausas, entre la inhalación y la exhalación. Ahorita lo vamos a hacer con la música, va a ser más fácil. Por ahora es para que entiendas cómo funciona eso. Y el otro elemento que se junta con la autorreparación es para desatar esta fuente de energía que está dentro de ti. Mucha gente le llaman amor infinito, o amor, o paz, o éxtasis, Dios, alma, dale el nombre que quieras. Sea el nombre que sea, esa energía es muy real y está dentro de ti. Entonces, para desatarla, y esta es una técnica que viene del tantra y del yoga también desde hace miles y miles y miles de años. Necesitas aplicar unos músculos, una serie de músculos que se llama el suelo pélvico. Son músculos que se encuentran entre la parte más baja de la espina, pasan por debajo de tu cuerpo hasta la pelvis. Y incluye todo el suelo de tu cuerpo, todos esos órganos que están en esa zona. Entonces, por ejemplo, si estás que te orinas, si tienes que ir al baño y estás manteniendo la orina y no quieres orinarte, esos músculos que estás utilizando, esos son el suelo pélvico. Entonces, lo que hacemos en esta técnica funciona así, mira. Inhalas, mantén la respiración y aprieta el suelo pélvico un poquito y luego sueltas. Otra vez inhalas, mantén y aprietas el suelo pélvico un poquito y sueltas. Eso está generando como una fuente de electricidad, como un choque de adrenalina que va de la espina al cerebro, a la cabeza. Al principio, esa sensibilidad se desarrolla. Puede que hagas esto y no sientas mucho y es como un poco confuso, te vas a acostumbrar. Por eso también es recomendado hacer esto un poquito todos los días. Pero cuando lo entiendas, va a llegar a un punto en que tomas una inspiración, aprietas el suelo pélvico y se va a desatar. Vas a sentir como una ola de sentimiento increíble que entra en todo tu cuerpo. Y tienes acceso a esa fuerza siempre, cuando quieras. Entonces, cuando mezclamos esa fuerza infinita con un estado en el cuerpo de reparación y las pones juntas, a largo plazo vas a experimentar cosas como más claridad mental. Vas a tener más energía, vas a dormir mejor, vas a estar más relajado. Te vas a dar cuenta que las cosas que generalmente te molestan, ya no te molestan tanto. También vas a ver que tus decisiones son mejores, tus relaciones con la gente son mejores. Y a largo plazo es increíble, es increíble lo que pasa. Entonces, por ahora, solamente, no importa la situación en la que estés, puedes activar la reparación en tu cuerpo. Y eso lo que hace es, te va a relajar, vas a sentirte súper, 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 súper relajado o relajada. Y en ese momento, tu cuerpo está fortaleciéndose, todo se está reparando y te da la ocasión de activar esa fuerza dentro de ti. Y esto tiene muchas utilizaciones que tal vez en otros videos o en otras cosas podemos hablar. Por ahora, vamos a ensayar. Ahora vamos a empezar la meditación. La primera parte de la meditación es la respiración en ritmo, donde inspiras por dos segundos y exhalas por cuatro segundos. Inspiras por dos segundos y exhalas por cuatro segundos. Va a ser muy importante, y esto va a tomar un poquito de práctica, que cada que inhalas, aprietas el suelo pélvico y cuando exhalas, relajas completamente. También es muy importante que cuando aprietas el suelo pélvico, que no aprietes los abdominales ni las piernas. Hazlo lo mejor posible para isolar el suelo pélvico. Entonces inhalas, aprietas y sueltas. Eso dura más o menos tres a cuatro minutos. Luego, vas a recibir la orden de expulsar el aire y mantener sin aire en los pulmones. Esta es una técnica muy fuerte. Y atención, para esta técnica hay contraindicaciones. Por favor, lee en la descripción. Si tienes una de las contraindicaciones, es recomendado que no hagas ese ejercicio de sostener sin aire en los pulmones. Vas a encontrar un lien. Puedes ir ahí si tienes la contraindicación y hay otro video que está hecho para ti. Pero si no estás en las contraindicaciones, entonces cuando llegues en la parte de la meditación, vas a recibir la orden de mantener la respiración sin aire. Sacas todo el aire, bajas la cabeza y mantienes sin aire en los pulmones lo más que puedas. Lo más que puedas. Bien, lo más, lo más, lo más que puedas. Y en ese punto, la meditación te va a guiar, te va a decir qué hacer. Luego, después, cuando ya no puedas sostener más, tomas una inspiración. Mantienes y aprietas el suelo pélvico. Y vas a sentir una explosión de... Vas a experimentar todo. Al principio, la primera vez que escuches esto, las instrucciones tal vez es un poquito como que... No estás seguro si estás siguiendo todo. No importa, hazlo una, dos. Tal vez vuelve a escuchar esta explicación. Y ya cuando le tengas el tino a las instrucciones, ya vas a poder entrar en el flow de la práctica. En ese momento, te recomendamos hacer esta meditación una vez al día. Solo una vez al día. Y en cinco, en menos de una semana, vas a ver la diferencia en cómo te sientes. Entonces, pues, te pedimos que si al hacer esta meditación, dejes unos comentarios, unos likes, déjaselo, pásaselo a tu familia, a tus amigos. De pronto a alguien esto... Es seguro que conoces gente que esto le va a ayudar. Porque en el momento de estrés que estamos viviendo, esto es algo muy, muy útil para la gente. Entonces, relájate, acuéstate si quieres y disfruta de la meditación. Cierra los ojos, acomódate, acuéstate si quieres y dale toda tu atención al sonido y a mi voz. Cierra los ojos, toma una gran inspiración por la nariz y solta el aire con un sonido de buenos sentimientos. De nuevo, inspira. Dentro de ti se encuentra una fuente infinita de energía, de amor, de paz, de pasión, de fuego. Dale el nombre que quieras. Y en esta meditación, vas a descubrir cómo desatar esa fuerza. Al mismo tiempo, vas a aprender cómo darle a tu cuerpo la orden para que se regenere. Para que se auto-regenere naturalmente. Y eso lo vas a sentir en forma de relajación muy profunda. Y es desde ese estado que el sistema inmunitario se fortalece naturalmente. Haciendo esta meditación día tras día, fortaleces tu sistema inmunitario naturalmente. Y desatas esta fuente de energía infinita dentro de ti. Haciendo esta meditación día tras día, vas a invertir tiempo en sentirte muy bien. Toma una gran inhalación. Este buen sentimiento que está dentro de ti, cada día lo alimentas. Y poco a poco te das cuenta que ese buen sentimiento colora tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tus acciones y tus resultados. La llave para tener todo lo que quieres, empieza invirtiendo tu tiempo y energía en sentirte muy, muy bien. Y eso lo vamos a lograr en esta meditación. Para desatar el poder infinito, necesitas utilizar tu suelo pélvico. Cuando tienes que ir al baño muy urgentemente, los músculos que utilizas para mantenerte, esos se llaman el suelo pélvico. Cuando escuches la orden, aprieta. Quiere decir aprieta los músculos del suelo pélvico. Y luego los relajas y los sueltas. Funciona así. Toma una gran inhalación. Mantén la inhalación. Aprieta el suelo pélvico. Y suelta el aire. Con sonidos de buen sentimiento. Y relaja completamente todo tu cuerpo. De nuevo, toma una gran inhalación. Aprieta. Y sueltas. Ahora vamos a respirar en ritmo. Vas a inspirar por dos latidos. Y exhalar por cuatro latidos. Al ritmo de la música. Y vas a seguir repitiendo ese patrón por algunos minutos. Suelta todo tu aire. Y aquí vamos. Inhalas. Dos. Exhalas. Exhalas. Tres. Cuatro. Inhalas. Y exhalas. Dos. Tres. Cuatro. In. Dos. Exhalas. Dos. Tres. Cuatro. In. Dos. Exhalas. Tres. Cuatro. Sigue. In. Dos. Exhalas. 3, 4, 1, 2, exhalas, 3, y ahora mira, inhalas, aprietas y exhalas, 3, 4, inhalas, aprietas y relajas, completamente, inhalas, aprietas, exhalas y relajas todo tu cuerpo, 4, inhalas, aprietas, relajas, 2, sigue así, sigue, 1, 2, exhalas, 3, 4, inhalas, aprietas y exhalas, 3, 4, inhalas, 3, 4, inhalas, exhalas, perdidas, completamente, inhalas, exhalas, 3, 4, 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 inhalas, exhalas, exhalas, 3, 4, inhalas, exhalas, 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 exhalas X, 3, 4, inaprenta X, 3, 4, inaprenta X, 3, 4, inaprenta X, 3, 4, inaprenta X 3 3 4 y aprietas X 3 4 y X 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y y y y y 3, 4 in, ex, 2, 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 3, 4 in, ex, 1, 2, 3, 4 in. Ahora inhala completamente todo tu aire. Y mantén, y aprieta, y suelta todo el aire, suelta todo el aire, baja la cabeza un poquito y saca todo el aire, y mantén la respiración sin aire en los pulmones, lo más que puedas. Este es un estado mágico, en el cual puedes hablar con tu subconsciente, ve un poquito más lejos, aguanta, relájate, y cuando ya no puedas mantener más, toma una pequeña inhalación, y expulsa el aire inmediatamente, y sigue manteniendo sin aire en los pulmones, ve lo más lejos que puedas, más y más. Sigue un poquito más lejos, mantén, relájate. Cuando ya no puedas más, cuando ya haya sido lo más lejos posible, toma otra inhalación pequeña, y expulsa el aire inmediatamente, y sigue manteniendo sin aire en los pulmones. Este es un estado mágico, deja que la energía se acumule en tu cuerpo. Y cuando ya no puedas más, cuando ya haya sido lo más lejos, cuando la sensación es irresistible, toma una gran inhalación por la nariz, y mantén, mantén el aire, y aprieta el solo peluco, y siente toda esa energía subir a tu cabeza. Mantén el aire todo lo que quieras. Mantén el aire todo lo que quieras, y cuando quieras, sueltas el aire, mantén el aire todo lo que quieras, con un sonido de buen sentimiento. Y vuelves a respirar normalmente. Este es el estado ideal. Ahora vamos a respirar en cuatro latidos, inspiración, cuatro latidos, exhalación. Así. 1 2 3 4 X 2 3 4 1 2 3 4 X 2 3 4 1 2 3 4 X 1, 2, 3, 4 1, 2, aprietas 4 1, 2, aprietas 4 1, 2, aprietas 4 2, relax 4, in, 2, aprietas 4, ex, 2, 3, 4, in, 2, 3, 4, ex, 3, 4, ex, 3, 4, ex, 2, 3, 4, ex, 3, 4, ex, 1, 2, 3, 4, ex, Dos, dos, tres, cuatro Y dos, aprietas Ex, dos, tres, cuatro Y dos, tres, cuatro Ex, dos, tres, cuatro Y dos, aprietas Cuatro, ex X2 3 4 X2 3 4 X2 3 4 X1 2 3 4 X1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, aprietas, 4, ex, 2, 3, 4, 1, 2, aprietas, 4, ex, 2, 3, 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 4, ex, 2, 2, 3, 4, ex, 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 3, 4, ex, 3, 4, ex, 3, 4 Aplieces, cuatro, ex, dos, tres, cuatro, in, dos, tres, cuatro, ex, dos, tres. Ahora más rápido. Continuamos. Sigue. Ahora toma una gran inhalación y mantén y aprieta. Ahora suelta todo el aire. Suelta todo el aire. Baja la cabeza un poquito. Y hace el sonido. Saca todo el aire. Y mantén sin aire en los pulmones lo más que puedas. Este es un estado mágico. Relájate. Estás bien. Todo está bien. Todo es perfecto. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cuál es el sentimiento que quieres? Cuando ya no puedas mantener más la respiración, toma una inhalación y expulsa el aire inmediatamente. Y sigue sin aire en los pulmones lo más que puedas. ¿Cuál es el sentimiento que quieres? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir? Toma otra inhalación y exhala inmediatamente. Saca el aire de nuevo y sigue sin aire en los pulmones. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir? Sigue. Ve más lejos. Relájate. Cuando ya hayas empujado tus límites, cuando la sensación es muy potente, cuando ya no puedas más, toma una gran inhalación y mantén y aprieta. Y disfruta. Quédate ahí lo más que quieras. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cuál es el sentimiento que quieres? 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 ¿Cómo te quieres sentir? Siéntelo, disfrútalo. Al hacer esta meditación todos los días, vas a alimentar ese buen sentimiento dentro de ti, cada día crece más y más, y cada que te despiertas, te despiertas sintiéndote exactamente como quieres sentirte, muy, muy bien. Guarda esta energía contigo, es tuya, y la puedes acceder cuando quieras. Deseo que tengas un muy buen día, y nos vemos mañana. Deseo que tengas un muy buen sentimiento dentro de ti, cada día crece más y más. Deseo que tengas un buen sentimiento dentro de ti. Deseo que tengas un buen sentimiento dentro de ti.